Y mis caricias con el humo, te hacen volar amarte Aprovechame, hoy me tienes a tu Ya tu sabes, aprovechame, coming soon, el video oficial No hay más nada, yo tuite en el motherfucking video, ya tu sabes Pa'lante, para ladies, eso es para todos los que Mala, mucha, es game, es game, es game, es game, es game En la casa